Con la graduación de 81 alumnos de la Escuela Secundaria Salvador Toscano en Cacalosuchil, concluye oficialmente el ciclo escolar 2022-2023. El presidente municipal Raúl Marín, como padrino de generación, señaló que es muy gratificante que los jóvenes concluyan sus estudios y se preparen para un futuro mejor. Y por su parte, continúa realizando lo necesario para brindar espacios educativos dignos. Además de la graduación, se dio inicio con una obra de suma importancia en este plantel educativo. Se colocó la primera piedra para la construcción de la barda perimetral. Invertir en materia de educación es de las principales acciones que ha emprendido, ya que en diferentes escuelas se han implementado obras como la construcción de canchas, colocación de techados, espacios de usos múltiples y más. Finalmente, felicitó a los jóvenes graduados y compartió un mensaje para que continúen estudiando y preparándose. Bien, estamos, de hecho, ya se iniciaron las versiones del día de ayer, hubo algunas en algunas comunidades. Hoy son la mayoría del municipio, entre primarias, secundarias, bachilleratos y preescolares. De hecho, estamos aquí en la escuela Salvador Toscano, la escuela secundaria de Cacalosúchil, en donde somos parino de generación también. Y hoy pegamos la primera piedra de la primera etapa, la barda perimetral. Así lo hicimos también en Sotoigama. En Sotoigama se va a hacer un techado. En el bachillerato de San Diego del Organal también se inició ya la construcción de la cancha en la malla perimetral de todo su terreno. Vamos a iniciar también en la escuela primaria de la libertad también la próxima semana, me parece que el lunes o martes, el techado también. Y bueno, seguimos invirtiendo a la educación en la escuela técnica 37. También dimos el banderazo de la rehabilitación de una cancha deportiva, usos múltiples y posteriormente ahí vamos a hacer un aula también en el Cebeta. Ahí tenemos otros proyectos que ya después de la siguiente semana estaremos dando a conocer.